¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 Puedo hacer un poco de vida Quiero que te llamar a la mano Quiero que te llamar a la mano Gracias Gracias Ok, hola 1, 2 ¿Tú tienes que ir a la vida? ¿Sí? ¿Tú tienes que ir a la vida? ¿No? 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 ¿Sí? Si usted etc La gente no tiene que ir a la vida ¿No? 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 ¿Uno? ¿No? ¿Tú tienes que ir a la vida? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que Tigre? ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Não varia nena a futuro! ¡Adiós! 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 la marca de cariño que me rodeo on a mca no tengo una moda de goberta me sacado a canadar maracu where do you get them nacara go 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 the way a mono oh no can you tell me we're in a guy with a lot of community a lot of the way Y ya estábile, ya estábile. y 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